Aquí estamos en Digimon Links versión internacional. Primero vamos a hacer un repaso de los gachas de esta semana. En primer lugar tenemos el gacha de skins solidables, en este caso de tipo fuego. Ya sabemos que en el evento de esta semana da puntos extra unos determinados skins solidables de tipo fuego. Así que si queréis conseguirlos o si queréis intentar conseguirlos, podéis jugar este gacha. En la opción de 10 de Digimon, lo que equivale a 200 Digistones, nos aseguran un skin solidable de tipo fuego. Pero a partir de nivel 3. Y tampoco nos aseguran obviamente que sean los que aportan puntos extra. Porque aquí tenéis la lista de todos los skins solidables de tipo fuego que hay. Y hay bastantes. Lo que aportan puntos extra son únicamente dos de estos. El único eficiente disponible es Nightmon. Y este puede aparecer desde Sin Awakening hasta Awakening 4. Nunca está de más tener skins solidables de este tipo. Así que si os interesa tener un skin solidable potente, os podéis salir de cualquier gacha. Pero obviamente de ese tendréis más posibilidades. Y aquí tenemos el gacha de Festival de Digimon Mega. Del cual podemos obtener los siguientes Digimon Mega. Magnamon, Sakuyamon y Dianamon. Únicamente estos. Y en caso de aparecer, podrían aparecer desde Sin Awakening hasta Awakening 4. Y nos dice que los Digimon Mega tienen la posibilidad de aparición aumentada en ambas opciones del gacha. De lo cual yo tampoco me fiaría mucho. De todas maneras, nos dice que de la opción de 10 Digimon está asegurado un Digimon que tenga líder skill. Pero obviamente salir del skill puede ser de pequeño, medio o gran aumento. Y nos muestra los stats de Magnamon en más 4. Aquí los veis, dice que es un Digimon útil porque tiene una elevada de defensa. Así que será un buen tanque. Eso sí, tiene dos opciones de skill. Y el mejor es el de tipo fuego. Así que nos dice que podemos obtener cualquiera de los dos skills en caso de que nos aparezca Magnamon de este gacha. Así que mal rollo porque si os sale el de tipo luz, que es el más de bien de los dos. Lo tenéis chungo en el caso de que ya no se puede cambiar. Porque cada Digimon tiene adjudicado el skill 1 o el 2. Así que si tenéis este skill, pues ya no se puede cambiar. Si queréis el otro, tenéis que conseguir elementos de Magnamon para evolucionar otro Digimon. Previamente habiendo comprobado que tiene obviamente el skill que queremos. Todo eso explicado en mis tutoriales. Ahora bien, ¿he recomendado este gacha? A ver, será muy baja la probabilidad de que obtengáis algún Digimon de nivel Vega con algún Awakening y aún más complicado de que os salga Magnamon. Si queréis probar suerte, podéis intentarlo. Con respecto a lo del skill, también podéis probar suerte a ver si os sale alguno de gran aumento. Por lo demás, no lo recomendaría. Y aquí además, los otros Digimon megas, Apoyamon y Dianamon, no son buenos Digimon. Magnamon sí que es un buen Digimon, es potente. Pero va a ser difícil que os salga y además que os salga con el skill bueno. Yo he jugado la opción de 10 Digimon, que gasta 200 Digi Stones. Así que si queréis ver lo que me ha salido, podéis ver el vídeo. Y el último gacha es el gacha de los chips de evento, el evento de Lord Naimon, que es un evento de puntos. Así que estos sí los van a multiplicar, los puntos obtenidos. Y en la opción de 10 chips ya está asegurado un chip de evento. Y aquí tenemos el evento principal de esta semana, el lanzamiento de Lord Naimon. Las características de este evento son las que ya comenté. Tenemos puntos extra por, en primer lugar, llevar a Magnamon. Y en segundo, tener una serie de skills heredables, que son de tipo fuego concretamente, Fire Bomb y Bastard Flames. Siempre a partir del nivel 3. Y Magnamon, aparte de aportar puntos extra, también tendrá ataque y ataque mágico doblado en las quests de este evento. Es un evento de puntos, pero la buena noticia es que no es de ranking. Ya decía yo que no podía ser dos semanas consecutivas de ranking, es inhumano. Así que aquí tenemos los premios por la acumulación de puntos. Y si pasáis al nivel experto, ya que ya como recompensa la primera vez superado, un flamento de Mega de Lord Naimon. Y llegamos al final de los puntos, que son 40.000. Tenemos en total 20 flamentos de Mega de Lord Naimon. Así que nos quedaríamos a 1 para tener los 21 para el más 4. Pero, no hay ningún problema, porque no hay límite de puntos, que normalmente ya lo hacen así. Y es que a partir de los 40.000 puntos, por cada 3.000 puntos obtenidos, conseguiremos un fragmento de Mega de Lord Naimon. Así que amigos, no hay límite para conseguir fragmentos de Mega de Lord Naimon en este evento. ¿Qué es lo que necesitamos para participar en este evento? En primer lugar, ganas. Y en segundo lugar, un chip de evento que aumente los puntos obtenidos. Aquí tenemos la tabla de los aumentos y ya sabéis que las combinaciones también aumentan más. Por ejemplo, si tenemos 2 Digimon con chip de tipo C, los multiplicaría por 2. Y tenemos uno con B y otro con C, por 3,5. Si en chip de evento, primero que no os van a aceptar cuando queráis participar en modo cooperativo de otras personas. Y en segundo lugar, que vosotros mismos no vais a conseguir muchos puntos, con lo cual las recompensas que vais a obtener son mínimas. Así que, si tenéis 100 Digi Stones, tenéis como mínimo asegurado el chip de rango C del gacha. Y ya sabéis que, chip de evento, igual que todos los demás chips, solamente se puede equipar uno en cada Digimon. Da igual el rango. ¿Qué vamos a hacer para ganar puntos? Repetir hasta la saciedad el nivel experto, que es el más complicado, que aporta más puntos. Si tenemos condiciones de puntos extra, mucho mejor. Que serían skills LW de tipo fuego, concretamente Fireball y Verse of Flames, a partir del nivel 3. Esto es fácil de que tengáis alguno si habéis jugado algún gacha de Digimon. Incluso podéis jugar al gacha de skills de tipo fuego y si tenéis suerte, os haré alguno de estos. Lo que aporta más puntos extra es tener a Magnamon, pero eso es complicado. Así que, con que tengáis skills LW, yo creo que ya es suficiente. Y sobre todo, no os dejéis el chip de evento. Un buen chip siempre os va a ayudar muchísimo. Las resistencias de los LW en el nivel experto son las siguientes. Como ya podíamos esperar, es débil al fuego. En vez de, como normalmente hacen, que es siempre débil al elemento opuesto, que sería la luz. En este caso, tiene neutro la luz y el sin atributo. Y débil al fuego, ya que están potenciando los skills LW de tipo fuego y Magnamon, que tanto puede tener el skill de tipo luz como fuego. Así que tenerlo en cuenta. Y para terminar, voy a mandar un saludito como recompensa a Killua por haber quedado en el top 1000 del evento del modo Crimson. Y también voy a mandar un saludito a Papu Cuevas y Barrel Flea 678 Rivera. Así que, mucha suerte a todos con este evento y con todo en vuestra vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!